Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los internacionales ¡Colejos! Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! ¡Muéve, nena, ese botecito! ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! ¡Muéve, nena, ese botecito! Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo! ¡Muéve, nena, ese botecito! Ese botecito, ese botecito ¡Muéve, nena, ese botecito! ¡Muéve, nena, tres, cuatro! ¡Ven, ven, ven a bailar el botecito! Ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito Si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo bocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo bocemos los humanos Muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena ese botecito Muéve nena ese botecito Ese botecito ese botecito Ese botecito mami rico y sabrosito 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 Muéve nena ese botecito Sarebite Interiación